Señor, me rende un instrumento de la Vuestra Pache. Señor, me rende un instrumento de la Vuestra Pache. Señor, me rende un instrumento de la Vuestra Pache. Señor, me rende un instrumento de la Vuestra Pache. Señor, me rende un instrumento de la Vuestra Pache. Señor, me rende un instrumento de la Vuestra Pache. Señor, me rende un instrumento de la Vuestra Pache. Señor, me rende un instrumento de la Vuestra Pache. La Vuestra Pache, Lord, me rende un instrumento de la Vuestra Pache. Thank you sa panonood. Sana po nagustuhan niyo ang aking video. Please follow na rin po ang aking Facebook, Terrence Castro, at ang aking Facebook page, Rencast Official. At syempre po, huwag niyo pong nalilimutan ang aking YouTube channel. Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell. Thank you po. Subscribe na po kayo para po sa mga susunod ko pang videos. Thank you!